Esta es una historia de ficción basada en relatos, hechos y personas reales, con diálogos y encuentros construidos para efectos narrativos. La Prefectura de Pichincha, impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia, presenta de la campaña Pichincha Bicentenaria. El Portal 1795 La rebelión de los sueños En el capítulo anterior Disculpe, me casi no la reconocí. ¿Vale realmente la pena morir por la libertad? Esta es una misión. Le fallamos, mamá. Llegamos muy tarde. Manu soñaba estar en un café de la ciudad de Lima, junto a Manuela Saenz, en una muy importante misión. Buenas, buenas. Querido público, damitas y caballeros, qué gusto tenerles otra noche en nuestro café. Para nosotros es un enorme orgullo contar, para la tertulia de esta ocasión, con una de las voces más sublimes de la nueva poesía limeña. Esperando que todos podamos disfrutar, recibamos a nuestro poeta con un fuerte aplauso. ¿Es el amor la fuente redentora en que sucede el peregrino a breva? ¿El mal o el bien en sus misterios lleva? ¿Es arca de saludo de Pandora? En fin, ¿es el amor rayo divino, dos epidermis en contacto acaso, o una expansión del alma soberana? Astro que alumbra nuestro erial camino o el abismo en que se hunde nuestro paso. ¿Qué de la solución para mañana? Amor, ¿qué sabrá ese poeta sobre el amor? Cuando Rosa Campuzano organizaba las tertulias en su casa, ahí se escuchaban versos que hacían temblar las paredes. No era completamente extraño el ánimo que Manuela Saenz llevaba en esa ocasión. Pero sin duda, Manu quería saber qué le estaba causando ese constante malestar. Ella apenas y había probado su café. Eh, señora Manuela... ¿Qué? Yo quería preguntarle por... Rosa Campuzano. ¿Quién es? Ya le escucho varias veces ese nombre. Ay, la rosa, la rosa. Disculpe, señorita Manu, pero es que cuando la recuerdo no puede evitar las risas. No por nada malo, sino por el aprecio que le tengo. Es una lástima que... ¿Qué? Que todavía no hayamos podido reencontrarnos. Pero cuando yo llegué hasta acá con mi amigo, James Thorne, digamos que ella fue quien me hizo conocer, Lini. Se sentía hermanada conmigo porque pertenecíamos a la real audiencia de Quito. No lo sabía. Salvo que ella nació en Guayaquil. Y quiero creer que las dos cultivábamos el espíritu de la libertad en nuestros cuerpos. ¿Y cómo era ella? Parecida a mí, pero a la vez demasiado diferente. Recuerdo la vez en que intentó subirse a un caballo con un vestido. ¡Con un vestido! Habráse visto algo así antes. He ahí lo que nos distinguía. Yo soy como soy, señorita Manu. Usted me conoce. Pero ella... Ella jamás vestía otra tela que no fuera la seda. Su cuello rara vez iba desnudo de perlas. Y sus pies siempre preferían estar sobre carruajes antes que pisarlas en pedradas calles. Seguramente fue esa elegancia innata la que conquistó a San Martín. ¿Cómo? No diré más, señorita Manu. Pero señora Manuela, se quedó en la parte en que la historia se ponía buena. Discúlpeme, pero siento que ya dije demasiado y empezamos a llamar la atención de quienes nos rodean. Por favor. Le contaré de cómo la conocí. Nada más. De eso tengo derecho a hablar. De acuerdo. Se lo debo a mi amigo, James Thorne, que un día llegó con la noticia de que había en Lima una lectora de libros prohibidos. Y que tal vez yo estaría interesada en conocerla. Entonces, ella también era una apasionada lectora como usted. Así es. No le digo yo que ella organizaba tertulias y todo. Pero el caso es que la primera vez que la vi fue en la biblioteca de Lima. Su mirada parecía perdida en las hojas de un libro de bordes dorados. ¿Qué leía? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y exactamente cuando Manuela Sainz parecía estar a punto de sonreír como nunca en esa noche, su rostro cambió. Y Mano se percató de ello en el acto. Sus preguntas sobre Simón Bolívar tendrían que aguardar más tiempo. Son ellos. ¿Quiénes? ¿Qué pasa? Los hombres que acaban de entrar y sentarse en el fondo del café. Son ellos los hombres de confianza de Santander. Seamos cautelosas, señorita Mano. Pero de aquí no salimos sin respuesta. Vamos a descubrir qué están tramando. Apenas Mano acabó su última cucharadita de helado, cuando Manuela Sainz se levantó de su asiento para intentar estar más cerca de los hombres de Santander. Estaba emocionada. Su misión recién empezaba. Ya, silencio, hombre. No es una broma lo que te estoy contando. Ey, una ronda, por favor. ¿Y cómo? No es una broma. Yo pensé lo mismo cuando Santander lo insinuó, pero no. No lo es. Bueno, lo siento. No sabía que Santander planeaba... ¿Qué digo? Pensaba eso de Bolívar. Esos dos tienen sus diferencias, ¿lo entiendes? Santander persigue un objetivo, mientras que Bolívar... Una locura. Y dicho sea de paso, él quiere ser el centro de esa locura. Él quiere ser el sol alrededor del cual giren los territorios, los ciudadanos y todas las cosas de ser posible. Ja. Una suprema autoridad perpetua. Un dictador, en otras palabras. Shhh. No digas eso, hombre por Dios. Disculpen, caballeros. Es mi culpa. Ustedes no se preocupen. En un segundo lo limpio todo. Y les doy unas copitas de aguardiente. Un cortesía de la casa. Ahora entiendo mejor a Santander. Él tiene una visión menos ambiciosa. Pero con los pies plantados muy bien en la tierra. ¿Qué Bolívar no entiende que la gente no puede resistir más estas batallas? ¿Qué no entiende lo que nos está costando esta guerra? ¿Qué fue lo que les dijo Santander exactamente? Que como el libertador hace lo que se le da a la ganda, dejemos que se pase al Perú sin autorización del gobierno. Eso le quitará los poderes de los que está investido. Así no se le brindarán tropas ni pertrechos, ni tampoco comida para sus soldados. Entiendo. Así se echa todo a perder. Y Santander asumirá como presidente de la Nueva Granada. Un proyecto con pies y cabeza, queridos colegas. Y si resulta, nosotros saldremos beneficiados. Aquí tienen sus copas, caballeros. Les pido nuevamente disculpas. Propongo un brindis. Un momento. Olvidas un detalle. Todo con respecto al libertador se echará a perder. Y eso también incluía a la tal Manuela Sáenz. No soporto a esa mujer. Salud, pues. Por Santander. ¡Por Santander! Manuela Sáenz ya había escuchado lo suficiente. Pero se contuvo y sin llamar la atención, se encaminó rápidamente hacia la salida más cercana. Señora Manuela, espere. ¿A dónde va? ¿Cómo que a dónde voy, Manu? Debo escribirle inmediatamente al libertador lo que se está confabulando en su contra. Y esperemos que mi carta sepa llegar a tiempo. Yo la acompaño. En nuestro próximo encuentro, ante el Portal 1795. ¡Ay, por Dios! No, es solo una teoría. No estoy asegurando nada. Usted es mi única esperanza de felicidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí, señorita Manu? ¡Eso dolió! ¡No! La Prefectura de Pichincha, impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia, presentó El Portal 1795 La Rebelión de los Sueños La Rebelión de los Sueños